Y le pido a Dios, que no cambia mi destino, no me vayas a fallar, porque no te quiero, porque en realidad, es lo que más quiero, es lo que más quiero, a la lucha siempre conmigo, y le pido a Dios, que no cambia mi destino. ¡Uh! Tú, me has llevado a la silla, donde se viva las cuevas, y se divisa la gloria. Yo, como siempre me digo, que por encima de todo, eras mi único amor. Y le pido a Dios, que no cambia mi destino, no me vayas a fallar, oye, que más te quiero, porque en realidad, es lo que más quiero, es lo que más quiero. Y le pido a Dios, que no cambia mi destino. ¡Quince años tenía Martina, cuando su amor me entregó, a los diez días y cumplidos, una traición mejores. Es todo en la conquista cuando el marido llegó Te estás haciendo Martina, que no estás en tu labor Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me quieres desconfiar, no te separes de mí ¡Ay Martina vieja! ¿Por qué te me torciste en la llanta? ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese telón? ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? Que era mi corral del chileador Ese caballo es muy tuyo, tu papas de la manchón Al que fuera hasta la boda de tu hermana Mi ojo de una higuera, su madre fue llego a final Y le llamaban a la castrina y al potillo el cántano Era otro con los ríos, de otro caballo con piedad Y como yo lo hice en frío, le suelto muy cordón ¡Qué lindo, mi caballo! Era mi amigo más fiel ¡Qué lindo, como el radio! Era de muy buena ley ¡Hola de mi caballo! ¡Ja, ja! Cómo era de falsa rienda Daba ventaja a su madre En依ó de esto a su madre Por dos cuerpos regaló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!